Hola queridos emprendedores, bienvenidos nuevamente a su empresa San Matías Group Consulting and Business Service. Y es que quiero hacerte una pregunta, ¿Quién eres? ¿Eres o emprendedor o eres empresario? Y solamente 4 o 5 diferencias entre cada uno de los conceptos para que sepas tú? ¿Cuál de los dos cuadrantes te ubicas? Y es que para mí el emprendedor tiene mayor fuerza a la hora de iniciar un negocio, mientras que el empresario siempre va con mayor cautela. Al crear negocios, el emprendedor siempre va con ideas propias, ¿sí? Y siempre quiere adaptar nuevamente nuevos negocios permanentemente, mientras que el empresario lo crea, pero para quedarse ahí operando, para jubilarse en esa empresa. El emprendedor siempre quiere ir al siguiente nivel, mientras que el empresario mira las oportunidades con lupa, siempre con números, con tamaños, con plata, con pesos, realmente es lo que le importa al empresario, mientras que el emprendedor lo hace con olfato, tiene ese olfato y tiene ese don de tener esa visión en cada una de las oportunidades que ve en el mercado. El emprendedor tiene pasión por emprender, por generar negocios, por generar estrategias, por estar siempre activo metiendo cosas nuevas a cualquier tipo de negocios, mientras que el empresario lo hace solo por dinero. Así señores, que hagan su acto de construcción y contesten en la pregunta, ¿Quién eres? ¿Eres emprendedor o eres empresario? Señores, que estén muy bien, San Matías Group Consulting a Business Service, el lugar en donde el sueño de todos los emprendedores se hace realidad.